Este fin de semana el puerto de Salvador Allende ofreció a las familias un abanico de actividades recreativas que pusieron a bailar, reír y fomentar la unidad del pueblo nicaragüense. Cada una de las actividades fueron realizadas en alianza entre la empresa portuaria nacional y el movimiento cultural Lionel Rugama en la juventud sandinista 19 de julio, que primero organizó un festival de salsa casino en la Plaza de Colores. Miles de jóvenes de los diferentes distritos de Managua llenaron los asientos del polideportivo Alexis Arguello para apreciar el gran clásico español donde el equipo de Barcelona y Real Madrid disfrutaban de una victoria. Los aficionados dijeron sentirse contentos con la actividad que fue realizada por el movimiento deportivo Alexis Arguello. El Consejo Nacional de la Juventud Sandinista 19 de julio sostuvo un encuentro con el maestro de la comunidad judía, el rabino Yeshiel Saideh, con quien compartieron el quehacer y labor de los diferentes movimientos que integran esta organización en Nicaragua. Los jóvenes pudieron compartir el trabajo que realizan en lo político y social desde los seis movimientos que están vinculados a promover la paz, la justicia y la equidad. El Instituto de Estudios Territoriales, INETER, informó que este miércoles a las 11 y 47 de la mañana se registró un sismo de magnitud de 5.1 con epicentro frente a las costas de Poneloya en el Departamento de León. Este jueves, 1 de noviembre, la Policía Nacional realizó el acto de conmemoración por los 30 años del paso a la inmortalidad del comandante guerrillero y de brigada Walter Ferretti Fonseca. El homenaje se realizó en la cripta del comandante Walter Ferretti, ubicada en el Cementerio General de Managua. El inspector de la Policía Nacional, Comisionado General Jaime Banegas, durante el homenaje destacó el legado que dejó Walter Ferretti a las nuevas generaciones. En Nicaragua, cubanos y nicaragüenses celebraron la victoria de Cuba en la sesión 27 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 189 países de los 193 que conforman este organismo votaron una vez más a favor de la resolución que reclama el fin del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos en contra de Cuba. Desde octubre de 1960, Estados Unidos impuso el bloqueo a la isla, lo que ha generado a lo largo de toda esta decena de años pérdidas económicas que suman más de 900 mil millones de dólares al hermano pueblo cubano. Centenares de aficionados del boxeo, amigos, familiares y juventud sandinista brindaron un caluroso recibimiento al campeón mundial Félix, el gemelo Alvarado, a su regreso a Nicaragua tras su victoria frente al filipino Randy Petalcorin en un combate por el título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo. El campeón Orgullo Mi País, Román Chocolatito González, y el compañero Mauricio Ortega Murillo también acudieron al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino para felicitar a Alvarado. La delegación de Granada se lució este jueves en la exposición de nuestros santos patronos Encuentro Nacional Enamora Nicaragua Siempre Linda, instalada en la Plaza de la Fe en Managua, haciendo acompañar a los patronos de los municipios del país con una impresionante exposición de cultura entre aguilones, danza y hasta una carroza fúnebre tradicional alada por caballos. María Victoria Martínez, delegada de Intus Granada, explicó que en muy pocas ocasiones se tiene la oportunidad de encontrarse con tantas expresiones culturales nacionales y sobre todo las expresiones religiosas. Miembros del Consejo Nacional de Juventud Sandinista se hicieron presentes en la Plaza de la Revolución donde colocaron ofrendas florales en los mausoleos de los comandantes Tomás Borges, Carlos Monseca y el Coronel Santos López, fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Día de los Cielos Difuntos, la militancia joven ante los restos mortales de los grandes defensores de la paz ratificó su compromiso y la continuidad de sus tareas que abonan a la prosperidad y la buena andanza de las familias nicaragüentes.